Ella es una tremenda chapeadora Le gusta el sexo las 24 horas Ella me deleita es una pantera En la cama ella se porta bien fiera Tú eres mi chori Que siempre reacciona a mi story Los vamos de party Y toda la chori moviendo al body, body, body Quiero llevarte las estrellas Hacerte sentir una de ellas, de ellas Tú eres una doncella En mi cuerpo deja tus huellas Sabemos que el mono baila por la plata Si a la baby le ponemos bachata Con un par de tequilas las nenas se arrebatan Bata Legendario le mete frecuente Llego el que bien duro le mete, mete Subiendo como un cohete De todas las shorties, de todas las baby Yo soy su jinete Vente que tu cuerpo me desea Vente y lo hacemos de todas maneras Despacio, pégate, bésame Despacio, yo te veo Mírame, si un día me equivoco Perdóname, si te pido un momento Escúchame Bebe Bebe Te mira bien rica, amazing Desde que te conozco, eres mi darling queen Le escribo por el chat Y le digo, how you been De todas tus historias Yo me adueño tomándole su screen Al mirarlos a los ojos Tu sonrisa se trasplanta Tú eres mi sativa, mi planta Tú eres mi shorty Que siempre reacciona a mi story Los vamos de party Y todas las shorties moviendo al body Body, body, body